Este video tiene como objetivo celebrar la diversidad y singularidad de los perros mestizos. No estamos promocionando ni alentando el cruce indiscriminado de razas. La adopción responsable y la consideración de las necesidades individuales de cada perro son fundamentales. Recuerda que ningún perro, ya sea de raza pura o mestizo, es mejor que otro. Todos merecen ser cuidados con amor y respeto. Los perros mestizos, también conocidos como perros cruzados, perros de raza única, perros sin raza o perros de raza mixta, son aquellos que no pertenecen a ninguna raza pura específica. Estos perros son el resultado de la cruza entre dos o más razas diferentes, lo que les confiere una combinación única de características físicas y de temperamento. A diferencia de los perros de raza pura, los perros mestizos presentan una amplia variedad de características debido a su ascendencia diversa. En este video vamos a conocer un top de razas de perros mestizo y conocer algunos detalles adicionales que todos los mestizos tienen en común. Antes de conocerlos, quiero pedirte un pequeño favor. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Es completamente gratis. Además, si te gusta el contenido, no olvides darle like al video y dejar un comentario. Tu interacción es la mejor forma de apoyar y ayudar al canal a crecer. Si tienes un perro mestizo en los comentarios, déjanos conocer su nombre. Gracias por tu apoyo. Comencemos. Primero conozcamos qué es un perro mestizo. Un perro mestizo tiene en su ascendencia dos o más razas de perros. Siendo sus padres perros también mestizos, o al menos uno de ellos es de raza, mientras que el otro es mestizo. Generalmente son fruto de una cría al azar no controlada. Por ejemplo, un perro de raza tiene una raza única en sus genes, con progenitores de la misma raza. Un perro mestizo es el resultado de cruces de razas, generalmente tres o más. Puede ser la descendencia de dos razas cruzadas o tener antecedentes de varias razas. Un perro híbrido es el cruce intencionado de dos tipos de razas de perros con el objetivo de combinar características positivas de ambas. Teniendo eso claro, entonces, ¿cómo sería el carácter de los perros mestizos? Bueno, es un poco incierto, ya que pueden ser muy enérgicos o tranquilos, testarudos o obedientes, curaños o cariñosos. A diferencia de los perros de raza, los mestizos suelen ser más flexibles y tienen mejor capacidad para adaptarse a distintas formas de convivir con personas. Además, los perros mestizos tienen menos problemas de salud debido a la menor endogamia. Vamos a detallar un poco esto, porque los perros mestizos presentan una serie de beneficios en su salud en comparación con los perros de raza pura, ya que tienen mayor longevidad. Un estudio publicado en The Veterinary Journal en 2013 analizó la mortalidad de los perros en Inglaterra y encontró que los perros mestizos vivían casi dos años más que los perros de raza pura. Mientras que un perro de raza pura vivía un promedio de 10 años, los mestizos vivían alrededor de 13 años. La adaptabilidad y flexibilidad de los perros mestizos le permite sobrevivir en una amplia variedad de entornos y situaciones, lo que reduce el riesgo de ciertas enfermedades relacionadas con el estrés y la ansiedad. También tienen una personalidad equilibrada. Los perros mestizos presentan una mayor variabilidad genética y, por lo tanto, una personalidad más tranquila. A diferencia de los perros de raza pura, que a menudo son criados para tener características específicas de la raza, los mestizos no suelen mostrar características de personalidad tan extremas. La genética diversa contribuye a que los perros mestizos tengan una personalidad más adaptable y menos propensa a comportamientos extremos. Un estudio conjunto realizado por expertos de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Uppsala en Suiza y World, en Canadá examinó la salud de los perros mestizos en comparación con la de las razas puras. Los resultados sugirieron que los perros mestizos tienen menos incidencia de enfermedades hereditarias debido a su mayor diversidad genética. En las razas puras, la endogamia, es decir, el cruce entre miembros de la misma raza, puede llevar a la herencia de problemas de salud específicos. Sabiendo esto, veamos el top. Charbull. Este peludo amigo es una mezcla de charpey y bulldog. Imagina a un bulldog con arrugas aún más interesante. Maltipo. No, no es un oso de peluche, es un maltipo. Una combinación de maltés y caniche puddle. Su pelaje es tan suave como un peluche. Esta temible fiera es una mezcla de husky y pomerania, aunque no parece muy amenazante. Seguro que es adorable. Labrachop. Este es una mezcla de labrador y chop chop. Espero que no sea tan testarudo como un chow-chow. Labrachop. Este es la mitad de un labrador y mitad husky. Un aventurero en la nieve. Chow-pey. Es una mezcla entre un chow-chow y un charpey. Seguro que tiene una personalidad única. Terriel bullchop. Este cachorro es una mezcla de un terrier, retriever, pig bull y chop chop. Una combinación explosiva. Aus-sietong. Este señor de las nieves es una combinación de pastor australiano y pomeranian. Nos hipnotizan. Basset pay. Este dormilón es un cruce de entre Basset home y charpey. Uno de los cruces de perros raros, pero seguro que es adorable. San Bernardlet. Una combinación de San Bernardo y caniche estándar, que da como resultado un caniche gigante. ¿Quién necesita un barret de brandy cuando tienes a este peludo gigante? Chipper pay. Uno de los cruces raros de perros. Pastor alemán cruzado con un charpey. Esperemos que no tenga arrugas en el cerebro. Aus-sies-hergeman. Este perro es mitad pastor alemán y mitad pastor australiano. Una mezcla de inteligencia y energía. Golden Corgi. Cruce de Golden Retriever y Corgi. Este perro tiene el cuerpo de un Corgi y el corazón de un Golden. Roski. Descendientes del Rottweiler y un Husky. Prepárate para una dosis doble de energía. Y ahí lo tienes. ¿Cuál te ha parecido interesante? Déjalo en los comentarios. No te pierdas el próximo video.